¡CNC Noticias! Un incendio del local comercial de Quibdó dejó cuantiosas pérdidas. En la mañana del jueves, un conato de incendio prendió las alarmas en el centro de Quibdó. Al parecer, un cortocircuito fue lo que originó la conflagración que en un local comercial en pleno centro de la capital chocuana, Doña Petronila Palacios, dueña del local, explicó la situación. Se cree que fue un cortocircuito, pero no sabemos porque no hemos podido detectar. ¿A qué hora fue? Pues no sé, dicen que a las siete y media yo no estaba acá. ¿Son cuantiosas las pérdidas hasta el momento que usted está? Sí. ¿Mientras tanto? Pues cerramos por hoy hasta que organicemos todo nuevamente, pero seguiremos trabajando. Para eso estamos. Dios nos sigue ayudando. Sí, lo único que se demoraron mucho en tirar la reja, porque como no hay nadie han debido tirar la reja para evitar que creciera más, pero por lo menos lo hicieron. ¿Nadie ha afectado? No hay nadie ha afectado, gracias al señor. Indignado don Arcesio Córdoba por las condiciones que actualmente los integrantes del cuerpo de bomberos atienden una emergencia. Cuenta que el incendio se propagó por la demora en abrir la puerta principal del local comercial en Llamas. Cada día vemos que aquí en el Choco estamos en pañales en todo. No tenemos con qué respaldar una emergencia, sea incendio, terremoto o lo que sea. Porque es inaudito que un cuerpo de bomberos llegue a un edificio que se está incendiando a un local en cinco minutos y se demore media hora para abrir la puerta. Imaginen, media hora no se quemó todo porque Dios es muy grande y no iba a permitir, eso no era lo que tenía propuesto. Pero imaginen, usted media hora ardiendo llama donde hay tubería, hay plástico, cuánto no se propaga un incendio y no se propagó. Porque falta de herramienta, no tenemos con qué cortar una puerta, en caso de una urgencia meterle un corta metal a una puerta y hacer un boquerón para que ellos puedan entrar y ejercer su trabajo. Yo creo que es que el llamado a la atención es que le pongamos más cuidado y dotemos mejor y capacitemos mejor a las personas que prestan los servicios de calamidades, de desastre, como el bombero, la defensa civil, la Cruz Roja. Todas esas partes tenemos que poner que estén bien dotadas por ahí. Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quibdó explicó el modo de procedencia ante una emergencia como la presentada en un local comercial en pleno centro de Quibdó. La dificultad es la reja que estaba cerrada y eso es lógico que la reja presente seguridad porque entonces cualquier delincuente va a robar fácilmente en ese local. Esa es la dificultad que se presenta y que se presentó y aplaudo a los dueños que tengan su seguridad. Ya prevalecieron las capacitaciones que se han brindado a los bomberos en la escuela de, valga la redundancia en la escuela de bomberos, la Unión Valle. Y se está poniendo en práctica lo enseñado por esa escuela y eso meritó para que atendieran bien la emergencia, ¿no? Porque las emergencias de incendio son ocasionales. Se presentó en ese local, tuvimos dificultad de entrar como toda emergencia, pero se logró el objetivo que era sofocar y apagar y que hubiera menos daño o menos pérdida. Gracias a la oportuna reacción de los bomberos de Quibdó y comerciantes cercanos que ayudaron a sofocar las llamas, la emergencia presentada en el local comercial no pasó a mayores. Fue activado oficialmente en el departamento del Chocó el grupo del GAULA Militar, quienes atacarán las grandes redes de extorsión en esta región. En una ceremonia fueron entregados por Ejército Nacional alrededor de 70 hombres entrenados, equipados y capacitados en operaciones anti-extorsión y anti-secuestro, combate urbano, inteligencia, operaciones especiales, derechos humanos, prevención y rescate de secuestrados. Bueno, en primera medida estamos aquí cumpliendo una promesa del presidente de la República del ministro de Defensa al pueblo chocuano. Aquí con esta activación del GAULA Chocó estamos clavando la bandera de Colombia al fenómeno de la extorsión y el secuestro. Durante estos meses hemos tenido aquí un GAULA itinerante que se llama el GAULA Élite, pero ahora Chocó tiene su propio grupo para luchar contra la extorsión y el secuestro. Estamos muy contentos, muy emocionados de crear esta capacidad. Han recibido su entrenamiento, su certificación, el equipamiento requerido y ahora con la ayuda de la comunidad e integrados y con el apoyo de nuestra Fiscalía General de la Nación con la cual trabajamos de manera integrada, el Chocó le grita a todos los bandidos que persisten en hacer extorsión, en secuestrar, especialmente en hacer sufrir a la gente de este departamento tan querido para Colombia. Les estamos diciendo no va más, aquí está una espada de honor que va a atacar este fenómeno en el departamento del Chocó. La preocupación por los altos índices de extorsión en el departamento llevó a formalizar esta unidad militar en la zona. Las cifras son preocupantes para el gobierno nacional, por supuesto que para el pueblo chocuano y es precisamente por eso que el presidente y el ministro de la Defensa han ordenado activar este GAULA. Ahora tenemos que hacer varias cosas. Lo primero, tenemos muy claro y estudiado el fenómeno. La Fiscalía viene haciendo avances importantísimos en todos sus procesos de judicialización y nos corresponde ahora no seguir pensando que esto se va a solucionar de manera desarticulada, sino unidos el pueblo, el Estado y su ejército, en este caso el GAULA militar, trabajando de la mano para romper estos fenómenos. Se necesita la confianza, el apoyo de la comunidad. Los GAULA tienen un grado de éxito que es ejemplo y caso de estudio en muchos ejércitos y en muchas latitudes del mundo, de tal forma que quien denuncia, quien nos informa, quien confía en nosotros, la rata de éxito es aproximadamente del 99%. Así que invito a todo el pueblo chocuano a confiar en su GAULA, a querer a su GAULA Chocó, a rodear a su ejército y vamos todos unidos a atacar y a romper este fenómeno. Por supuesto que en condiciones difíciles de clima, de terreno, de geografía humana, de geopolítica, pero no importa, unidos todos podemos sacar este empeño adelante. Un grupo preparado para trabajar articuladamente para atacar las grandes redes de extorsión y secuestro en el departamento. Son menos de un centenar de soldados especialistas, abogados, fiscales, expertos, conductores, investigadores, técnicos criminalistas. En fin, es todo un equipo que va a estar aquí de manera articulada, trabajando y construyendo esos procesos de judicialización que nos permitan romper las redes. No vinimos a capturar delitos menores, vinimos a romper las grandes redes de la extorsión y del secuestro en el Chocó. El grupo está también preparado para atacar las grandes arcas de la minería ilegal. En CNC Noticias, estamos atentos de la situación en la que se encuentran nuestras instituciones educativas. Precisamente hay preocupación en la Institución Normal Superior de Quibdó. Al parecer, están consumiendo sustancias alucinógenas alrededor de ella. Preocupante es la situación que se presenta en los alrededores de la Institución Educativa Normal Superior de Quibdó por el constante consumo de marihuana y sustancias psicoactivas de personas que llegan al lugar y además ponen en riesgo la salud de quienes estudian y laboran en el establecimiento educativo. Sí, efectivamente, pues estamos ubicados en una zona muy vulnerable. Aquí inicialmente tenemos el Coliseo Alterno, que ha sido como un espacio que se ha hecho muy propio para que los que consumen droga se acerquen allí. Hemos hecho acá inmenso esfuerzo. Inclusive, al lado del Coliseo tenemos unas aulas de arte de la Institución. Allí hemos tenido a la policía auxiliar albergada allí como para que la presencia de ellos permita que ese otro personal se aleje de la Institución. Sin embargo, tenemos en la parte de atrás, en el bloque de atrás, un callejón porque producto de la invasión que han hecho los terrenos de la normal, la residencia está muy cerca. Porque ahí tenemos un callejón donde transita mucha gente, también es aprovechado por personas que vienen a consumir allí su alucinógeno. Cuando nos hemos dado cuenta, pues llamamos el cuadrante, vienen, cuando ven, claro, se retiran, pero ellos le cogen el turno a la autoridad. Entonces regresan. Nos ha tocado sacar a veces a los muchachos del aula porque sí me ha tocado percibir los olores de esa droga. No es solo el consumo de sustancias alucinógenas y psicoactivas, sino el temor por los continuos y constantes robos a docentes y alumnos en horas de descanso o en horas de salida, donde, dice el rector, son abordados para despojarlos de sus pertenencias. Sí, inicialmente teníamos dificultad en el estadio que se ubicaban por acá, a quitarle a veces los 200 pesos a los niños en el recreo, los mil pesos a los de la secundaria. Ahora, con la construcción del estadio, mejoró este sector, pero entonces ya está para la parte del coliseo. Entonces, pues la policía nos acompaña en el momento que llegan los estudiantes y cuando salen, pero entonces en el intermedio, a la hora del descanso u otro, entonces ya ahí vienen y aparecen los muchachos a quitarles el recreo en el momento de la salida. O ya se están ubicando, por ejemplo, ayer me llegó la información que ya se están ubicando en la esquina de la tienda, de la tienda que dicen del Macanudo. Entonces allí se ubican ya, como la policía está acá, van a entrar al colegio y entonces ellos se ubican allá a esperar los muchachos. Entonces tenemos ahí para hacerle la comunicación a la policía a ver si nos acompaña en ese sector. El llamado en esta oportunidad es para la fuerza pública que haga acompañamiento en la zona donde existe un coliseo, una cancha de fútbol y la instalación educativa normal superior de Quibdó. En CNC somos el canal de nuestra gente y nuestras cámaras y nuestros micrófonos están siempre abiertos para usted. En esta oportunidad, una líder comunitaria del barrio García Gómez denuncia la inseguridad en este sector. CNS Noticias atendió el llamado de la líder comunitaria de la calle 24, sector García Gómez, donde en los últimos días se viene presentando el incremento de robos a personas que transitan por el lugar, al punto que ha recibido amenazas. Y eso nos tiene al borde de la desesperación también porque nos afecta a nosotros, a la familia, a los jóvenes y siempre es un caso que hay que ya ponerle seriedad a eso porque sí, eso está ya muy a lo largo y hay que ponernos de acuerdo con la policía a ver qué se va a hacer respecto a eso, qué solución. Hay veces que cuando uno necesita urgente no aparecen por ningún lado y sí, como directamente hay algunos que como que no tienen ética profesional y de una vez dicen huevulana que llamo entonces le crean la culebra a uno como presidente. Inclusive que a mí me han amenazado en el sector no puedo sentarme en la puerta de mi casa que porque los estoy fiscalizando a ellos, que porque no los dejo trabajar entonces son incomodidades y cosas pues los mismos delincuentes cuando tratan de, pasan por ahí a robar y todo y uno no les permite eso, entonces lo amenazan. Como hay muchos menores de edad implicados en eso he pasado oficio a bienestar familiar y a la casa del infractor, del menor infractor también he llevado comunicado pero sin ninguna respuesta pero ellos piensan que es que uno lo está persiguiendo lo está fiscalizando y se ganó uno el problema. La falta de fuerza pública en el sector ha permitido que los delincuentes se apoderen de la zona intimidando a propios y extraños. CNC Noticias Gracias por visitar nuestras redes sociales recuerde que su opinión es importante para nosotros pausa y ya volvemos Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina